Hola gente, vengan conmigo arriba y les voy a mostrar una cosa. Acá, esto es el taller de corte y corrección en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Vean, vean todo, un paneo larguito, así. En este lugar, que más parece una guardilla parisina que otra cosa. Fíjense lo que es esto. Hasta un retrato de Pogo hay ahí. Bien, y tenemos acá una propuesta sensacional. Este señor ustedes lo conocen de Cephims, está en el equipo de Nicolás Amé Ortiz, Francisco Videla. Va a dar unos cursos acá en este lugar. Abajo les dejamos en la descripción todos los datos, pero ahora los dejo con Francisco. Hasta pronto. Hola, soy Francisco Videla, colaborador de Cephims y en el planeta de Delfos. ¿Viste ese momento en el que Luke sale de su casa en Tatuín y empieza a ver un atardecer de dos soles? Bueno, momentos como ese son los que hicieron que el cine se convirtiera en uno de mis grandes amores. Yo quiero compartir eso con todos ustedes en una serie de encuentros que vamos a tener de acá, desde mayo hasta noviembre. Justamente poniendo el foco en aquello del cine que nos emociona, aquello del cine que nos hace descubrir aspectos nuevos de la realidad. Que nos abre la cabeza a la espiritualidad y que nos hace ver que el universo tiene un sentido, tiene un significado trascendente que está atrás de todas las cosas que vemos. A lo largo de estos cursos que todos van a durar un mes, vamos a analizar ciertas películas y ciertas temáticas que se van repitiendo, que tienen que ver con El Camino del Héroe, con Star Wars, El Demonio en el Cine, las adaptaciones de Stephen King, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, los regímenes totalitarios. Estos cursos van a tener lugar en la ciudad de Buenos Aires, tienen toda la información en la descripción. Les dejé un link a un formulario en el que pueden anotarse en el curso que quieran, no se preocupen, si se interesa uno pero el otro no, no hay ningún problema, pero apúrense porque hay grupos limitados, es un lugar en el que entran más o menos 40 personas y no quiero que ninguno que le interese estar en el curso se quede afuera. Nos estamos viendo, los espero el primero de mayo, nos vemos en persona la próxima vez. El Camino del Héroe